María Consuelo Tapias Miembro de la delegación del Ejército de Liberación Nacional En los diálogos con el gobierno nacional ¿Quién es María Consuelo Tapias? María Consuelo Tapias es una militante del Ejército de Liberación Nacional Y que en la actualidad integro la delegación de diálogos en la mesa de quito ¿Usted sonríe todo el tiempo? Todo el tiempo sonrío ¿Por qué? Porque soy una persona muy alegre ¿Alegre en medio de una guerra? No todo en la guerra es dolor Hay que ser alegres Y los seres humanos y los revolucionarios somos alegres para hacer la revolución con alegría ¿Hacer la revolución con alegría? Sí ¿Usted le hace toque de alegría a esta delegación? Claro que sí ¿Sí? Sí ¿Es María Consuelo Tapias nombre de guerra? Sí, es mi nombre de guerra ¿Por qué? Llevo el nombre de María por la comandante Yeseni Que murió en un bombardeo del área de Dios Ramírez Castro Y llevo el nombre de Consuelo por otra militante del Ejército de Liberación Nacional Que murió en un asalto Ella es una compañera afro Que era responsable en el ELN ¿El ELN es machista? De todo hay en la viña del señor ¿Eso quiere decir que es un poco machista? Sí, hay de todo O sea, no estamos hechos de una secta religiosa No, no, no Somos seres humanos Y venimos, somos producto de la sociedad colombiana ¿Cómo son las mujeres del Ejército de Liberación Nacional? No son como son físicamente, no ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es estar en todo esto? Pues yo digo que somos mujeres como todas Con sentimientos, con alegrías Con sufrimientos también La guerra tiene de todo Así como somos alegres también hay momentos de dolor Pero somos ante todo mujeres muy comprometidas Con la revolución y con nuestra organización Me dicen que el promedio de las mujeres La mayor parte de las mujeres del Ejército de Liberación Nacional Son muy disciplinadas Pues eso aspiramos A ser muy disciplinadas A ser muy disciplinadas Eso aspiramos Eso ayuda a no caer mucho en la cárcel, ¿no? Ayuda a tomar todas las medidas Que en la guerra hay que tomar María Consuelo Tapias ¿Alguna vez ha pensado ir a la cárcel? Que la cojan y Ok, y se ve Oiga, yo tengo un cuadernito De los sitios Que deseo visitar Pero la cárcel no está en esa lista No está en tu lista No, no, no ¿Nunca ha estado en la cárcel? Nunca he estado en la cárcel ¿Y no aspira a estar? No aspiro a estar No es mi lugar favorito No es tu lugar favorito No, 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 no María Consuelo ¿Qué significa El comandante Antonio García Para usted y para el Ejército de Liberación Nacional? El comandante Antonio García Es una Es un símbolo Dentro del Ejército de Liberación Nacional Es un comandante Que irradia Seguridad Transparencia Y firmeza En su palabra ¿Cierto que es la línea dura del ELN? Pues yo no sé si será la línea dura Es su nombre correcto No me contestó María Consuelo ¿Cómo van los diálogos Del Ejército de Liberación Nacional Con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? O sea, ¿cómo está esto en este momento? Pues la mesa de Quito Está en su tercer ciclo De conversaciones Aspiramos Seguir manteniendo esta mesa El gobierno de Santos Digamos Está En su etapa Final Pero Mantenemos La esperanza De avanzar En este proceso De conversaciones Y de poder Alcanzar Un posicionamiento Del proceso De negociación En el gobierno de Santos Pero ahí viene Viene la pregunta Es una pregunta de rigor 2018 Elecciones Gana La propuesta De seguir a la guerra La propuesta De volver Triza a los acuerdos La propuesta De De ser más severos A la hora De Iniciar procesos De paz ¿El ELN Seguiría negociando? Seguiría sentado En la mesa de negociación Con el gobierno ¿Qué sé? Un mensaje Para la élite Gobernante De este país Para esa élite Política No hay que cerrar Las puertas Hay que seguir Manteniendo El proceso De diálogo Hay que seguir Luchando Por buscar Una paz Negociada Por buscar Una salida Política Al conflicto Interno Que vive Colombia O sea que Con el gobierno Que sea El ELN Está sentado Esperando Que llegue El otro Para continuar Los diálogos El ELN Ha dicho No se para De la mesa Lo importante Es Que desde El ejército De liberación Nacional Hay una Voluntad De paz ¿Cuánto puede durar Estos diálogos De paz? Pues si el proceso Se enrumba Y agarra El ritmo Que debe Que debe Ganar Pues No estamos Hablando De dos días Ni de tres días Es un proceso De negociación Estamos hablando De años Estamos hablando De años No de tres meses No de tres meses O sea que El ELN No se va No va a dejar Las armas En enero Para entrar A la política Para mover Las fichas Para que Gane otras Propuestas Políticas El ELN Sigue En el plan De estar En los diálogos El ELN Ha ido a la mesa Para hacer Un proceso De paz Un proceso De negociación No para El desarme O sea Un proceso De negociación Es resolver Los problemas Que causan El conflicto Colombiano Siempre se ha dicho Que el ejército De liberación Nacional Ha puesto Condiciones Que son muy duras De llevarse De poder Darse En una negociación De que se puedan realizar Una Llegó a pensar En la convención Nacional Convocar el país ¿Cierto? Ahora lo Escucho Que están hablando Participación ¿Cierto? Es lo mismo Que una convención Digamos Más grande Más grande Que la convención Bueno Listo Ustedes quieren Hablar Primero Con el país ¿Cierto? Conocer Las realidades Del país Antes De Dar Otro Paso ¿Cierto? ¿O me equivoco? A ver El ELN No es dueño De una verdad El ELN No representa La sociedad Estamos hablando De un proceso De paz Que solucionen La situación Interna Que vive Colombia Para resolver Esa situación Interna Deben Participar Todos los actores Que hacen parte De la sociedad Colombiana Principalmente La sociedad Por eso Nosotros decimos Para que haya Un proceso Verdadero De solución Política El principal Actor Es la sociedad Colombiana Y hay que Escucharlo O sea Cuando usted me dice Escuchemos a la sociedad Colombiana Es porque el ELN Representa Alguna parte De ella Pero no su conjunto ¿Cierto? Entonces quiere escuchar Al resto del país ¿Estamos de acuerdo? País rural Y el país urbano El ELN Lo ha dicho Muchas veces No representa A la sociedad El ELN Se presenta A sí mismo Y la sociedad Debe ser Autónoma Y debe ser Protagónica En sus ideas En sus propuestas En los cambios Que realmente requiere Debe plantearlo La sociedad No al Ejército De Liberación Nacional ¿El Ejército De Liberación Nacional ¿Cuántos años Llevan ya en la lucha? 53 añitos 53 añitos Esperamos Esperamos no cumplir 100 No por Dios María Consuelo Tapias Ahí hay una Hay una gente Llena de inquietudes De miedos De desesperanza O sea Preocupada ¿Qué le diría a usted A esa Ciudadanía de Medellín A esa ciudadanía Del Valle Aburrá Y a esa ciudadanía De Antioquia ¿Qué le dice María Consuelo Tapia A todos ellos? A la ciudadanía Paisa A Medellín Les digo que Hay que luchar Con esperanzas Que hay que trabajar Por buscar Unas transformaciones Sociales Políticas Económicas Y culturales Que lleven Que lleven a sacar El país Adelante Y a dejar atrás La violencia La cultura Y la violencia Para finalizar María Consuelo Tapias ¿Aspira algún momento A ser la comandante General del ELN? Vamos a ver Hasta donde nos acompaña La suerte María Consuelo Muchas gracias Y déjeme decirle Que irradia Tanta alegría Que a la vez Irradia esperanza Y eso es bueno Para un país Que está saliendo De la guerra Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Bye